Eres más linda que una estrella, más bella que una flor Contigo nadie se compara, porque eres la mejor Es imposible no enamorarse, de una hermosura como tú Cuando sonríes caigo rendido, ante tu corazón Y disculpa por esa mirada, es que me tienes hipnotizado Voy a robarte tan solo un beso, para que sepas todo lo que siento Más que gustarme tú me encantas, más que quererte yo te adoro Quiero ser parte de tu vida, y amarte sin medida Y te pido por favor, dame una oportunidad Construyamos una historia, la cual no tenga final Y te pido por favor, dame una oportunidad Construyamos una historia, la cual no tenga final La magia La magia De San Miguel Y disculpa por esa mirada, es que me tienes hipnotizado Voy a robarte tan solo un beso, para que sepas todo lo que siento Más que gustarme tú me encantas, más que quererte yo te adoro Quiero ser parte de tu vida, y amarte sin medida Y te pido por favor, dame una oportunidad Construyamos una historia, la cual no tenga final Y te pido por favor, dame una oportunidad Construyamos una historia, la cual no tenga final Y te pido por favor, dame una oportunidad 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 Gracias.